El arresto del empresario Maynor Vargas ha generado un sinfín de reacciones dentro y fuera del ámbito deportivo del país. Se pregunta a la gente, ¿quién es este hombre que adquirió dos equipos de primera división, seis de segunda, que compró, remodeló estadios, que invirtió de forma tan holgada en el fútbol costarricense? Pero sobre todo, ¿qué consecuencias tendrá su arresto? Desde su casa de habitación conversamos con el abogado y comentarista Eugenio Rodríguez. Don Eugenio, muchísimas gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Evelyn, y el placer, saludo a usted, a sus televidentes y oyentes, quedo a sus órdenes. Bueno, Don Eugenio, ¿debemos ver este asunto como una mancha, una gran mancha en nuestro fútbol costarricense? Bueno, más que el fútbol, yo digo que es una gran preocupación en todo el tema deportivo. Aquí estamos hablando de un dirigente deportivo que no es un dirigente cualquiera. Recordemos que él fue presidente del Deportivo Zapriza, una de las instituciones más populares de este país. En este momento administra dos equipos de fútbol en primera división, patrocina cuatro equipos en segunda división, ha invertido en el Estadio de Limón, en el Estadio de San Carlos, Estadio de Guadalupe, el Estadio de San Parados. En algún momento ha tenido aspiraciones incluso de llegar a ser presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Por lo tanto, estamos hablando de una figura mediática, una figura importante que trasciende el común del resto de los dirigentes deportivos. Y evidentemente, esta lamentable situación en la que se encuentra, afectará a muchos. Porque aquí es predecible esperar un efecto cascada. Así como le estoy mencionando, todas estas instituciones deportivas con las que él tiene relación, estas instituciones deportivas no son amorfosas, están compuestas por personas, por personas que tienen familia. Cuando usted habla de un efecto cascada, don Eugenio, ¿podríamos estar hablando de que los jugadores de fútbol se van a ver afectados con esta detención? Bueno, es que hasta lo que uno ha escuchado siempre, y pareciera que no tiene por qué dudar que no sea así, es que el patrocinador del equipo Brujas, el patrocinador del Barrio México, es Don Maynor. La pregunta es si las empresas, sin estar Don Maynor presente en el país, a cargo de esas empresas, ¿podrán ellas financiar los gastos operativos de esos equipos de fútbol? Pues, costaría creer que así sea, porque vea que incluso el mismo Don Maynor Vargas es el que ha venido garantizando de su propia firma la negociación que se ha hecho con estos jugadores Pablo Brenes y Maynor Díaz, que incluso están en instancias judiciales, y que hizo que en el torneo pasado el equipo de Barrio México no pudiera jugar, puesto que no se satisfizo la deuda. ¿Sus salarios están entonces en duda? Eso es lo que uno cree, pareciera, no veo yo por qué no ellos no estarían en duda del salario, sí, se ha comentado que Don Maynor es el principal proveedor, como vimos ahora, que el mismo gerente de Barrio México en la nota sí lo decía. En países como México o Colombia, es usual que empresarios que tienen intenciones, digamos, dudosas, entren a los equipos de fútbol y ahí encuentren un caldo de cultivo en donde operar. No decimos que este sea el caso porque partimos, en este caso, de supuestos. Pero, si así fuera, ¿por qué son los equipos de fútbol tan vulnerables? Bueno, le voy a decir algo. Al igual que usted, en el caso del señor Vargas, estamos hablando simplemente de supuestos, no conocemos cuál es el grado de la imputación que se le hará mañana en la audiencia. Entonces, debemos seguir manteniendo su estado de inocencia. Pero déjeme contarle, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional que vela por todo lo relacionado al lavado de dinero, hace aproximadamente un año había sacado un informe señalando que una de las actividades más vulnerables para el lavado de dinero es el fútbol. La semana pasada incluso se habló de que el fútbol búlgaro está tomado por las mafias. En Colombia, recordemos en su oportunidad, cuando Pablo Escobar tenía unos equipos, los hermanos Orejuelas teníamos otros. ¿Por qué, don Eugenio? ¿Por qué es tan vulnerable? Bueno, pareciera ser que es que, ya casi una apreciación no de abogado, sino casi jugando de sociólogo, que es que el deporte genera tantas pasiones que incluso hace que los aficionados y muchas veces los mismos dirigentes de los equipos hagan la vista gorda a algunos síntomas que llaman la atención, que podrían estar perjudicando la misma actividad. Pero como hay un efecto de pasión y el deporte genera masas, mejor vuelvo a ver por otro lado y espero que no esté pasando nada malo, aunque lo pueda sospechar. ¿Cómo se piensa proteger, ya si se está hablando, si hay todo un debate en torno a esto que está ocurriendo, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero, ¿cómo proteger a los equipos de fútbol y a los jugadores de fútbol de estas personas inescrupulosas, repetimos, no sabemos si este es el caso, que se aprovechan de la pasión de tantos por el deporte? Bueno, en primer lugar, y ya refiriéndonos específicamente al caso nuestro de Costa Rica, se debe legislar en lo que respecta a la multipropiedad de los equipos, para minimizar el efecto que puedan tener esta serie de situaciones. Me explico, si se prohibiera que una misma persona esté ligada a dos, tres o cuatro equipos, si se diera una situación tan lamentable como la que se está presentando, se minimiza el efecto si solo fuera uno el afectado, y no varios como está ocurriendo en estos efectos. Y en segundo lugar, para que esa multipropiedad de los equipos se evite, es democratizar la propiedad de los equipos. Yo soy un abanderado de que los equipos deberían de tener varios propietarios o asociaciones deportivas como fue en el pasado, porque si se presenta el caso de que uno de sus apoderados o representante legal cae en una desgracia como esta, la institución sigue manejando porque la propiedad del equipo está en manos de muchos. Cuando tenemos propiedad única, cuando es una sola persona el dueño de un equipo, se da esta lamentable situación, que al verse en problemas el único propietario, bueno, ahí, se quedó acéfalo el asunto, se va el que ponía la plata, se va el que administraba, se va el que mandaba, y viene el daño. Entonces, en mi opinión tiene que ser en dos vías, es legislar sobre la multipropiedad prohibiéndola, porque incluso la FIFA la prohíbe. Lo que pasa es que en Costa Rica y en algunos lugares, incluso es un debate que se da mucho en el fútbol mexicano, se sabe que hay multipropiedad, pero nadie interviene. Tiene que haber alguien que tome la batuta y decir, bueno, estamos llegando a un nivel donde se están dando algunas situaciones muy peligrosas y llegó la hora de actuar. Lo peor que se puede hacer en materia deportiva, y agregaría yo en cualquier actividad de la vida, es hacer las de la vestruz, meter la cabeza en la tierra y pensar que no está pasando nada. Don Eugenio, finalmente, en este caso, ¿qué sigue? Se da una detención, se inicia una investigación, mientras tanto, los jugadores de los equipos como el Brujas y el Barrio México, ¿qué? Y además, ¿Don Maynor qué? ¿Él seguirá en Estados Unidos? ¿Lo enviarán a Costa Rica? ¿Qué ocurrirá con ellos? Bueno, él tiene mañana una audiencia donde se le van a imputar los cargos y los delitos de los que está siendo acusado. Tiene dos probabilidades. Una, que él acepte su culpabilidad, se someta, digamos, a un proceso abreviado o lo que sea, y la otra es que se declare no culpable. A partir de ese momento habría que ver cuál va a ser la función de la Fiscalía de Estados Unidos, que me imagino yo va a solicitar que Don Maynor permanezca en el territorio norteamericano por miedo de que va el juicio, o bien se le puede establecer una fianza, que si estamos hablando de una demanda o de unos supuestos mal usos de casi 600 millones de dólares, yo me imagino que la caución va a ser bastante alta. Eso desde el punto de vista procesal de él en los Estados Unidos. Ahora, con los jugadores de Barrio México y de Brujas, qué lamentable, ¿qué pasa con ellos? Uno esperaría que las empresas tengan por lo menos un capital operativo para que puedan estarle haciendo frente a lo que viene. Pero si, como se ha dicho regularmente, Don Maynor es el proveedor de esos dos equipos y él es el que maneja el dinero, si no dejo una previsión en esas sociedades o en esas empresas para pagar los salarios y las demás cargas, en este momento esos jugadores, en mi opinión, están de la mano y tendrán que esperar los acontecimientos futuros para ver cómo logran satisfacer su necesidad primordial, que es el salario. Muchísimas gracias, licenciado Ejonio Rodríguez, por esclarecer estas dudas.